Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico Ghost of Tsushima. Aquí estamos de nuevo Jin Sakai y yo en estas frías tierras del norte junto con Yura, que la veis allí, porque está esperándonos para la misión principal. En este nuevo emplazamiento que se llama... ¿Cómo se llama este? Este... aquí, perdonadme, templo de Gosaku, hoy de Gosaku, de Jogaku, de Jogaku, de Jogaku. Tenemos dos mejoras disponibles en la artesana de arcos y tres mejoras disponibles en Herrera que vamos a hacer ahora mismo. Pero antes de meter las manos en la harina, como siempre, dejadme que os dé la bienvenida a este humilde canal, que os agradezca muchísimo que os paséis por aquí y que os agradezca sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Vale, pues como os decía, lo que vamos a hacer es primero... este... mejorar nuestro equipamiento, porque desde el episodio pasado tenemos esta nueva armadura de fantasma que nos ha dado Taka, nos ha dado Yuna, que estaba Taka trabajando en ella, y a partir de ahí lo que vamos a hacer es continuar la misión principal, que veis que... estamos ahora mismo en la parte norte, en esta área nueva... en esta área nueva del mapa, ahí lo veis, que es a donde se ha ido refugiando... y como os decía, ahora tenemos que ir a esta nueva misión... dentro del acto número tres, matar al Kang, reunirme con mis aliados, Yuna y yo, hemos asegurado un campamento en el templo de Yogaku, más los caminos hacia Toyotama están obstruidos y precisamos refuerzos para alzarnos en armas contra el Kang. debería acudir al templo de Yogaku y departir con Yuna sobre nuestra siguiente ofensiva. ¿Vale? Entonces, vamos a abrir aquí... Parece que tenemos aquí a gente trabajando... Vamos a ver la del fantasma, reduce la velocidad de detección del enemigo en un 40%... Vamos a comprar... Vamos a comprar... Uf... Mirad cómo mola, chaval... Y... ahora reduce a dos el número de víctimas necesarias para adoptar la postura del fantasma... reduce en dos... Vamos... Os protegerá bien... Necesitáis más para hacer esas mejoras... Y aquí necesitamos más... Lino tenemos, curo tenemos, seda tenemos... Lo único que necesitamos son provisiones... Vale, entonces ahora... Eh... fenomenal... Ya nos veremos... ¿Por qué nos dejan el acceso a los santuarios? Vuestra confianza... A ver, vamos a abrir las puertas, coño... ¿Estáis aquí, macho? Los santuarios... Quizá teman a los caminos... Y optan por arrasar los caminos... Mira, coño... Abre las puertas, que ahí estáis un poco... Ahí... Coño... Que ventile un poco... Vale, vale, voy... Eh... vale, tenemos aquí un pajaroco... Y no podemos hacer... Ninguna otra... He comprado... Hostia, a ver... Hostia, mola mucho este, eh... Uff... Mola mucho este dorado, tío... Y ahora lo que no sé es por qué lleva tres espadas, tío... No sé por qué lleva tres espadas... Bueno... Ya lo iremos, eh... Averiguando... Vamos a coger el cuero... Vamos a coger las provisiones... Eh... habría que darse una vuelta por aquí para ver... Que no nos dejamos nada... Pero bueno, así ya lo haré yo... Tranquilamente... A ver, Yuna... Dime... Podríamos usar la vieja senda de Omi al fuerte Camino Daque... El problema es que lo tienen los mongoles... Necesitarías ayuda para echarlos... Hay cazadores acampados en el monte Sago... Su líder se llama Takeshi... ¿Un amigo tuyo? No... Pero hará lo que le pida... Y sus hombres son buenos arqueros... Mientras te reúnes, atravesaré el castillo de tu tío... Veré a nuestros amigos en Omi... Guíalos para atacar el fuerte desde el sur... Yo atacaré por el norte con tus amigos cazadores... ¿Funcionará? Bueno... Sí... Tendremos a más gente... Ten cuidado, Yuna... ¿Y tú? Allá el campamento de Takeshi... En la prefectura de Sago... Unión, eh... Aquí puedo viajar... Cruce de Cubara... No puedo viajar nada más que aquí... O aquí... Pues vamos a viajar aquí... Vamos a viajar aquí... Vamos a viajar ahí... Rápidamente... Uy... ¿Y ahora qué caballo tengo? Vale... Tenemos que ir hacia allí... ¡Arre! Ahora ya no tengo a Nobu... Sabéis que... En el episodio pasado... Tuvimos la mala... Suerte... De haber perdido a... A Nobu... Busque interminable... Está todo hecho... Olgo, eh... Todo lo ha hecho... Vamos... Esto está destrozado... Esta zona, eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver... Venir acá... Venga... Venga... Se te ha caído algo... Mira a ver... Mira a ver... Compañero... ¿Que se te ha caído algo? ¿Por qué no puedo coger esto? ¿Cómo? Por nada... ¿Estará Bugetti? Aquí... Pieles... Mejores en Trampero... Perfecto... Caballo... Que ruido más raro, ¿no? Tenemos que ir... Para aquí... Vale... Pues oye... Eh... Hostia... Parece que nos metemos en terreno... Fresquito, eh... Hostia... Me destruiré... El arma de aceto... A ver... Venir acá... Que no tengo ganas de perder el tiempo... Venga... Oh... Oh... ¿Dónde estás tú? Venga... Venga... ¡Hombre! ¡Venga! ¡No, no, por favor! ¡Hombre, ¿Dónde ibas tú? Cago en tu manto... provisiones a un máximo cogemos y ahora esto como lo destruyo destruimos listo listo bien, vamos en este sentido vale, otra vez aquí estos quiénes son estos a ver, venga hostia, estos con el a ver, que no te veo ven acá, ven acá oh, no aguanto, chaval quieto hostia 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 no, no aguanto, coño ¿Dónde está el caballo? Ahí. Ah, coño, espera, espera, espera. Hay aquí un hombre. Tranquilo. Ubicación nueva. Vámonos. Vamos recogiendo todo lo que podamos. Tenemos que ir aquí a la izquierda ahora, yo creo. No hay algo alucinógeno. Vamos. No se voy muy bien por aquí. O sea, vamos. Prefectura de Sago. Sí, estamos a 230 metros. A ver. Venga, a ver. Hostia, estos tienen pinta de ser cada vez más fuertes, tío. Tampoco porque estoy aquí con él. Ya. Fin. Joder. Vamos. A los otros. Y al otro como yo, chaval. Cabrón. Hombre, una madriguera de un zorro. Venga. Una zarrera. Venga, vamos. 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 Mira qué guay. Vale. Vale. Aumentar el poder del talismán. Santuario de Inari honrado. Vamos. Ópala. Vale. 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 Vamos a ver dónde estamos aquí. A la izquierda. Vamos a nuestro caballín. Aquí será. Buenísimo. Cinco pieles. A la izquierda. Esta está aquí arriba. Vale, yo creo que aquí arriba puedo subir por aquí. Campamento de Takeshi. ¿Qué pasa, chavales? Habla con Takeshi. Bienvenido a la hoguera, mi señor. Hola, ¿qué pasa? ¿Eres Takeshi? ¿Sabéis mi nombre? Soy Jin Sakai, me envía Yuna. ¿Sigue viva? ¿Dónde está? Los mongoles bloquean el paso a Omi. Tengo que abrirlo y no puedo hacerlo solo. Dijo que ayudaríais. Suena peligroso. Pensaba que eras un cazador experto, líder de los mejores arqueros de la prefectura. ¿Es eso lo que Yuna os contó? Cree que os concierne y lucharéis. ¿Se equivoca? ¿Sobre mí? No. Pero necesitamos una razón para arriesgar la vida. Va a ser un invierno feo. ¿Por qué pasarlo en las laderas cazando ardillas, pudiendo vivir en un fuerte? Hasta primavera. ¿Trato? Trato hecho. Esto no será como cazar jabalíes. Venid aquí y lo veréis. Para escapar de los mongoles. ¿De dónde los sacaron? A ver. Upa, upa, upa. Parqueros guardan la puerta. Patrullas entran y salen todo el día. Si podemos entrar por este lado, Yuna y mis aliados les atacarán desde el sur. ¿Yuna estará allí? Muy bien. El fuerte fue construido en torno a los riscos. Pusémoslos para entrar. El campamento de leñadores. Abastecía la fortaleza. No se ha visto a nadie allí desde los mongoles. ¿Sois buen escalador? Mejor que la mayoría. Lobos a las puertas. Soy un puto escalador. Pero como un campeón. Viaja al fuerte Caminodaque. Caminodaque. Estos están aquí. Un poquito de lino. Flechas al máximo. Otro poco de lino. Listo. Yo creo que tenemos que irnos por aquí, ¿no? ¿O qué? Porque, a ver. Vale. Sí, yo creo que es aquel de allí. Vale. Pues nada. Vamos poco a poco. Venga. ¿Dónde me lleva este pájaro loco? ¿Dónde me lleva este pájaro loco? ¿Dónde me lleva este pájaro loco? Claro, pero este me... Allí. Vale. A ver si puedo ir por aquí. ¿Qué pasa? Yo creo que le di, ¿no? Aquí. Pieles. Bambú. Cuatro mejoras disponibles. Recogemos. Tormenta de Sogún. Abrete paso entre los anímicos con justa furia. A ver. Equipo. Este. Tormenta de Sogún. Bueno, no está mal, ¿no? Este con movida amarillo. Hostia, este amarillo y azul está chulísimo, ¿eh? ¿Este? A ver. Demasiado, ¿no? Este sí que voy de dorado. Mola. Vale. Estamos a 600 metros. Y tenemos que ir hacia allí. Aquí, aquí. ¡Uy, va! ¡Vamos! ¡Vamos las madres que parió! ¡Luta! ¡Vamos! 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 Vamos, ven acá, torpe Ven acá, torpe Mira cómo te la comes Mira cómo te la comes Vamos, me faltaba uno, ¿no? Tú, aquí, a ver, campeón Venga, hombre Venga, hombre Irse por ahí a ráscala un ratito Este aquí Este flecha Y este nada Mira aquí, cabellín No tiene nombre este ahora, ¿no? ¿No me deja ponerle nombre o qué? Debe ser que no me deja ponerle nombre Bueno, vamos a Vamos a A llegar a esta aldea que hay aquí ¿Qué hay aquí? ¿Otros? Ya va, vamos al lío ¿Qué onda? ¡Tu madre! Cuébrete, coño Quieto, quieto, quieto Cuébrete, coño Hostia Vamos Una puta que os parió Tenéis frito, ¿eh? Casi me matáis, macho ¿Cómo puede ser? Hostia, qué putas las pasé, chaval ¿Algo por aquí? Provisiones Provisiones Un poco de lino Provisiones Más provisiones Y aquí ya no hay nada Se me olvidaba Este poco de cuero Y continuamos Y continuamos Este hombre está aquí Vamos, venga, hombre Tienes a dónde ir No lo sé, mi señor Viajaba por los caminos Cuando me topé Con su avanzada Esos fantoches Capturan a todo El que intenta cruzarlos Despejaré el camino Hasta entonces Escóndete Eh, vale ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mira acá Mira acá Venga Claro ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? Aquí Digo yo que vamos bien por aquí, ¿no? Sí Totalmente rectos Sí, sí Estamos a 240 metros O sea que estamos Ahí al lado Vale, yo creo que Tenemos que llegar ahí Bordeando estos riscos Hora de ir al campamento De leñadores Únete a los cazadores Señor Sakai Aquí Lo hemos escalado Pero llevó horas Si nos quedamos Mucho aquí Apartaos del borde Iré enseguida Claro que sí ¿Qué hago? Subo Aquí Vale Déjame que eche un vistazo Los arqueros Los arqueros en ese risco Tendrán buena vista Y muchos blancos La tropa debería ir allí En ese tejado Controlaremos el terreno elevado Sonáis como Yuna Fue una buena maestra Vosotros conmigo El resto Id al risco Si el enemigo me ve Acabad con ellos ¿Se los van a cargar o no? Estoy aquí en caña Una vez Ahí, fenomenal Nardo venenoso No, que leña a esperar Si, chau Toma Toma Venga Uf, mira este Cómo lo van a poner Toma Hostia, buenísimo este Venga Vale Vale, vamos a coger Veneno letal Aquí había algo más Tengo Esto es lo que no tengo Mira, chaval Cómo cae Tengo 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 vamos a ir por aquí ¿Qué te pasó, hermano? Has perdido la cabeza, ¿no?